¡Primerita! Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vayas a olvidarme tus besos Déjame que me vayas a olvidarme tus besos ¿A dónde me importa si intentes detenerme? Total sabe de sobra, ¿quién para no puede quererte? Total sabe de sobra, ¿quién para no puede quererte? No creo en tus promesas, no me haré juramento Y bien tu voz resuelta, ya se la lleva al viento Y bien tu voz resuelta, ya se la lleva al viento Siempre de corazón, guardo una chacarera Déjame que me vayas y que con ella muera Déjame que me vayas y que con ella muera ¡Segundita nomás! ¡Segundita nomás! ¡Segundita nomás! ¡Segundita nomás! Y ya se ha llevado al viento ¡Segundita nomás! ¡Segundita nomás! ¡Segundita nomás! La mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, en que fumo el azúcar Bebí los desengaños, no verás amargura Bebí los desengaños, no verás amargura La miel que vos me diste, es la mecha de flores En tu rincón hiciste, la miel de tus amores En tu rincón hiciste, la miel de tus amores Siempre de corazón, vuelve una changarela Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera